La vida es para la vida La vida es para la vida It's así It's así La vida es la vida La vida es la vida It's así It's así I want the photo I want the photo La vida es camino La vida es camino ¿Por qué no? Caminando la vida Caminando la vida ¿Por qué no? ¿Por qué no? La vida es para caminando La vida es para caminando Para ti Para mí Para ti Para mí La vida es para caminando La vida es para caminando La vida es para caminando It's así It's así Mi vida, mi adoro Mi vida, mi adoro Para ti Para mí Para ti Para mí Para mí La vida a ti, amore La vida a ti, amore It's así It's así La vida es para disfrutar La vida es para disfrutar It's así It's así It's así It's así It's así